Yo me suelo mirar en el espejo, en el espejo de, no sabes, porque hay una frase de Gandhi que me encanta, si quieres ya te las mandaré mucho para que les dé, dice que la vida es como un espejo, o sea, si tú das a uno, pues un cariño te devuelve el cariño, das una sonrisa, te devuelve una sonrisa, y es bonito y con la vida, yo procuro ir así, y claro, y muchas veces me preguntan luego, ¿y tú qué ves en tu espejo? ¿Qué ves en tu espejo? Y lo demás, pues procuro ser feliz y hacer felices a los demás. Ah, me gusta escribir también. Se la apunta la secretaria. Cuando vamos a hacer actuaciones, yo soy la secretaria, ¿eh? La maná llena y con 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 los seis pisos, y varios y... Ojo, además me lleva, ahora hemos estado, fíjate, en el venidor, estuvimos, y era un sitio que no había, en todos los sitios hay, a la noche, un tiempo para humor, baile y tal, a eso lo había, un muchacho tocaba y yo pregunté, digo, oye, ¿no hacéis aquí nada? Y le digo, pues quieres que en el descanso que haces tú haga yo, y claro, la Carmela a mi lado, y como que dije, es tu hija, es tu hija o es tu madre, venía con la botellita de agua, y luego, claro, la lista, yo me hago un resumen de lo que quiero contar, los chistes, y encima y me dice, el del chichi prodigioso, os lo he vuelto luego, el chichi prodigioso, y yo ya sé lo que sí, el chichi prodigioso, bueno, que se puso así el chichi prodigioso, entraron todos los que estaban en las piscinas, toda la gente al chú, al chú ese, al chú, y yo a una hora, hay gente mayor que me ve en la residencia, me dice, Antonia, ¿cuándo vais a hacer como antes? Ay, qué bien lo hemos pasado, ¿cuánto nos hemos reído? Y todas éramos ambas de casa, vamos. Todavía en la residencia, bajamos por tanto una vez al mes, y nos disfrazamos, y hacemos un montón de cosas, o sea, de voluntariado. Que yo a veces pienso, cuando yo me muera, porque me voy a morir, por supuesto, a mí me da respeto que voy a hacerlo primero, o sea, ¿quién me va a abrir la puerta? ¿Cómo va a ser todo eso? Yo pienso, no, claro, que te digan, no, que has hecho tú, ¿qué has hecho en tu vida? Yo le digo, mira, yo he hecho reír, he hecho reír, he hecho reír a los mayores, a los mayores, yo he hecho reír a los mayores, eso es lo que he hecho en la vida, en mi vida sencilla, soy humilde, pobre, y nada más que eso. Gracias.